Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal, somos Paola y Fabián y como lo viste en el título de este video estamos a punto de iniciar una nueva aventura en el lago Bayano. Si, estamos a punto de adentrarnos a unas cuevas únicas que se encuentran acá en Panamá. La aventura promete ser algo extrema y nosotros ya estamos preparados. Así que sin más, quédense y descubran todo hasta el final de este video y pónganse cómodos y sigan el mapa de los Mapamundis. Para llegar al lago Bayano debes conducir por aproximadamente 1 hora y 30 minutos desde la ciudad de Panamá. Debes dirigirte hasta Chepo y luego en el poblado de Cañitas cruzar a la derecha hasta encontrarte con la hidroeléctrica de Bayano. Allí encontrarás luego Bayano Adventures. Puedes colocar en Waze o Google Maps Bayano Adventures y te llevará directamente hasta el lugar. Paola Tamar. Paola, Paola. Usted la señora Paola. Ajá, sí. Le entrego los equipos. Ok. Bien, le entrego dos cascos con sus linternas. Nuestros chalecos. Que disfruten. Gracias. Le va al directo sin desviarse y allá lo recibe Andrea. Gracias. Bueno Mapamundis, este tour nosotros lo estamos haciendo con la gente de Bayano Adventures. Así que quédate hasta el final porque te vamos a decir cómo hicimos para reservar, cuánto cuesta y todos esos detalles que tanto les gustan. Pero acá aparte del tour que nosotros vamos a hacer también vemos que hay muchas actividades. Sí, aquí estamos viendo gente que está acampando en familia. Creo que esto es para los que tienen un espíritu más aventurero y quieren así pasar la noche con las estrellas, el lago. Creo que está bien bonito este trip. Así que bueno, no hablemos más y vamos a ponernos los chalecos porque ya pronto vamos a salir. Bueno, ya estamos acá con los equipos listos. Solamente falta que comience la aventura. Sí, ya tenemos nuestros chalecos, nuestro casco. Verificamos que las linternas funcionen. Así que todo bien. A ver, ahí está. Bueno, aquí ya estamos empezando la travesía y nos encontramos con unas amigas que se pusieron las mineras. Así que ya empezando aquí la aventura en el lago vallano. Querido Mapamundis, este lago hasta 1976 era un río y luego se represó para convertirse en lago vallano. Y así crear una fuente de energía hidroeléctrica para surtir a Panamá. Podemos ver en el recorrido muchos árboles secos que son símbolo de que antes esto era un bosque y lo inundaron. Bueno Mapamundis, después de unos 45 minutos de navegación llegamos acá al poblado de Pueblo Nuevo. Donde nos dice acá el amigo lanchero y guía que hay aproximadamente 60 o 70 casas. Debo decirles que el paseo es bastante cómodo, no va tan rápido la lancha. Así que no tienes ese viaje turbulento, nada que ver. Todo bien tranquilo. Así que las personas adultas pueden venir con absoluta confianza porque es cómodo. Bueno y en esta comunidad es donde se encuentran las cuevas, así que seguimos con esta aventura. Bueno llegamos acá a este pequeño campamento donde vamos a dejar algunas cosas que no se pueden mojar porque ya vamos a entrar a la cueva. Sí, es mejor ir ligeros en el viaje para que disfrutemos todas estas cuevas de principio a fin. Así que solamente nos vamos a llevar la GoPro que es la única que se puede mojar y seguimos con esta aventura. Bueno Mapamundis, no sé si se alcanza a ver desde la cámara pero el agua es súper transparente. Estamos acá a punto de adentrarnos ya a la cueva y el guía nos dijo que nos acercáramos. Dice que siempre el agua está así súper cristalina, se puede ver el fondo, se pueden ver las piedras que están al final, se ven hasta incluso algunos peces. De verdad que estamos muy ansiosos ya de adentrarnos en las cuevas. Bueno ya estamos aquí a punto de entrar a la cueva. ¡Sí! Es impresionante, ya de primera entrada, de verdad que es espectacular, es una maravilla de la naturaleza. Bueno aquí va Paola, la exploradora. Vamos bien y desde ya estamos viendo unas formaciones maravillosas a ojos neonormales. Normalmente podemos ver que son como una acera derretida pero tienen nombre de estalactitas las que van de arriba hacia abajo. Ya lo que tiene el agua siempre se mantiene así, pero lo que va a salir de abajo se va a salir del límite. Bueno Mapamundis y durante el recorrido hay partes donde el agua es más profunda, menos profunda, incluso se puede ver hasta la superficie. Fíjense ahí ese orificio que se hace y le da un poco de iluminación a la cueva, porque si no puede ser totalmente oscura, como la parte que viene allí, que no hay ningún tipo de iluminación. ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ay, me encanta. De verdad que esto es un turismo así extremo pero vibrante, me fascina. Bueno aquí seguimos, ya llevamos como 20 minutos, media hora de camino en la cueva. Y bueno, hay lugares extremos, hay lugares más suaves. Pero de verdad que el recorrido ha sido un espectáculo. ¡Gracias! Bueno, llegamos acá a una parte que es espectacular, el guía nos dijo que apagáramos las linternas porque entra una luz natural increíble. Espectacular, esto parece de película. Demasiado espectacular, de verdad que esto es como un spot de película, como cuando uno ve las películas que se meten en las cuevas, los superhéroes, tal cual. Es como increíble, nunca había estado en un lugar así, de verdad que es muy muy maravilloso. Habíamos estado en otras cuevas, pero esta es súper natural, súper virgen, de verdad que vale la pena visitarla. Miren esto, es una maravilla, nos encanta. Y también nos encantaría mucho que te suscribas a este canal, actives la campanita y le des like si te está gustando esta aventura. Es totalmente gratis y YouTube te va a avisar cada vez que subamos un nuevo video. El día nos acaba de decir que dejemos los guastones acá. Aquí se pone un poquito extrema la cosa, miren esta bajadita, pero allá está el guía súper atento para ayudar con la bajada. Bueno, aquí están nuestras amigas las mineras. ¿Qué les ha parecido el recorrido? Espectacular, muchas emociones. Extremo, retador, de veras, prometimos. Al final del recorrido, bueno, encontramos este pequeño oasis. Debo decirles que llegar aquí es algo rudo porque vamos bordeando la cueva y vamos subiendo desde las rocas hasta llegar aquí. Esto es como un punto alto dentro de la cueva. Y bueno, nada, después te puedes dar un refrescante baño para, bueno, seguir disfrutando de esta maravilla natural. Sí que Panamá tiene cosas sorprendentes. Bueno, como les dijo Paola, estamos en esta parte que de verdad parece un oasis. Y llegar acá no es tan fácil como pensábamos. De verdad que hay que vivir la experiencia para saber lo extremo que es. Pero de verdad que vale muchísimo la pena porque está muy, pero muy bonito. Y otro dato muy curioso de esta localidad es el nombre de Bayano. Esto se llamaba antes Río Bayano y luego Lago Bayano, como le dijimos anteriormente. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, se debe a un esclavo africano que se convirtió en cimarrón, prófugo de los españoles y llevaba el nombre de Bayano. Y este esclavo armó una revuelta para que muchos esclavos se escaparan y fue la más grande de Panamá y se dio en el siglo XVIII en esta zona. Amigos mapamundis, aventureros, viajeros, lo mejor y lo más recomendado es venir con un guía porque ellos se saben el camino a la perfección. En realidad son tres cuevas que quedan al sur del Lago Bayano y nosotros visitamos la cueva más grande y la que es más accesible. Imagínense que el camino no es nada fácil, es algo rudo, así que si esta es accesible no me imagino cómo serán las otras. Bueno queridos mapamundis, vamos a continuación con algunas recomendaciones si quieres visitar este lugar. Primero no pueden venir niños ya que es muy profundo y para los niños no es muy pero muy fácil el recorrido, es bastante complicado, ya es complicado para un adulto, imagínense para un niño. También no traer objetos que se puedan mojar, si por casualidad tú llegaste ya al poblado y trajiste cosas que se puedan mojar, los dejas allí en la casita que te dijimos antes de comenzar el recorrido a la cueva. Sí es importante traer un muy buen calzado y también ropa que se pueda mojar, que no te importe que se moje y pantalón largo porque en el agua hay muchas rocas y así bueno si hay algún roce pues te protege la piel. Y bueno sobre todo un gran espíritu aventurero. Y también muy importante no quitarte el casco en ningún momento ni el chaleco salvavidas porque ya que hay partes bajas te puedes golpear en la cabeza y dicen los guías que también a veces caen pequeñas rocas o palos desde arriba así que es bueno que siempre tengas la cabeza protegida. Seguimos con esta aventura y recuerda que al final te vamos a decir todo, los costos y cómo hicimos para reservar. Bueno Mapamundi, ahora toca la vuelta. Pensábamos que al final había una salida pero no, toca regresarse y repetir el mismo recorrido del inicio. Así que bueno, vamos. Bueno ya llegó la hora del almuerzo y por acá nos trajeron un pescadito con patacón que se ve riquísimo. Y bueno después de todo este recorrido la verdad es que merecemos un rico almuerzo. Bueno aquí vamos a probar a ver qué tal. Aquí están estos patacóncitos. Están ricos. También te sirven este pescadito frito. Miren. Está recién hecho. Y los patacones también recién hechos. Riquísimos. Esto lo sirven aquí en el lugar donde dejamos los bolsos antes de entrar a la cueva. Es decir que acá mismo volvemos y se hace el almuerzo y bueno seguimos con la aventura. Claro que sí. Bueno y después de ese rico almuerzo le dejamos unas tomas que acabamos de hacer del lago Bayano con nuestro amigo Mapis. Y también vamos a ir a otra actividad. Sí, esta aventura sigue. Vamos a ir a hacer kayak. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya nos encontramos acá en el cañón del río Tigre en el lago Bayano que desde acá es donde salen los kayak. La verdad es que vemos ya el camino y se ve paradisíaco. Tenemos muchísimas ganas de hacer kayak porque tenemos tiempo que no lo hacemos. Y bueno de compartirles a todos ustedes todos los detalles. Bueno hay una anécdota de eso que en República Dominicana fue la última vez que hicimos kayak y se nos volteó. Esperemos que no suceda eso acá. No hay olas por lo menos. Bueno ya estamos acá en el cañón del río Tigre haciendo kayak. ¿Qué tal? ¡Me encanta! Ya van a ver esta vista espectacular. Miren esta maravilla. Bueno Mapamundis, muy bonita la actividad. Ya vamos de vuelta. El cañón se recorre en apenas unos 10 minutos y ya vamos de vuelta ya para donde ingresamos. Así que espectacular, ¿verdad? Me encanta. Seguimos. Mapamundis, es importante saber que en este lugar donde tomamos los kayak hay baño y está súper bien limpio y muy bien acondicionado. Mira como nada de lado. Tócalo. Necesitamos un poco poquito. No, no, no. bueno mapamundis y como ya ustedes lo saben todo lo bueno tiene su final y acá donde empezó nuestra aventura en el campamento de bayan adventures estamos casi a punto de terminar la verdad es que sobrepasó todas nuestras expectativas nos encantó si es turismo de aventura pero la verdad todo está muy bien organizado tienen unos guías excepcionales que saben bien el camino para hacerte todo lo más agradablemente posible y también nos gustó mucho que lo vimos limpio y con toda la fauna la vegetación impresionante que vimos quedamos enamorados así es todo lo que ves vimos ranas vimos hasta serpientes vimos cocodrilos las aves de verdad que un paraíso y todo muy pero muy limpio un verdadero paraíso acá en panamá que vale la pena visitar porque está muy pero muy cerca de la ciudad y sabemos que a ti te gusta conocer todos los precios y este tour a nosotros nos costó 45 por persona incluye la visita a las cuevas el kayak y el traslado hasta acá de nuevo la ida y la vuelta y la comida la comida cuesta cinco dólares adicionales es decir que si tú quieres incluir la comida dentro de este paquete que es opcional saldría en 50 por persona bueno de verdad que ha sido una experiencia que vale la pena venir panamá no deja de sorprendernos la cueva en sí es una obra de arte que la verdad vale la pena conocer así es y lo hicimos con la gente de vallano adventure te dejamos abajo en la descripción el link con su instagram por si tú quieres reservar con ellos de verdad que es súper recomendadísimo y también te recomendamos que te suscribas a nuestro canal activen la campanita le des like si te gustó esta aventura y también compártelo con otras personas déjanos también en los comentarios qué te pareció y qué otro lugar te gustaría que estuviésemos visitando y también te invitamos a seguirnos en instagram que es arroba los mapamundis y nuestros instagram personales también arroba paola tamayo oficial y arroba fabián flamenco así que sin más hasta una próxima aventura mapamundis no